Permítame saludar en la línea telefónica al vocero de la Comisión Nacional del Agua, José Avilés, que cada mañana nos comparte el reporte meteorológico. Pepe, ¿cómo estás? Saludos, buenos días, feliz miércoles. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, bueno, excelente miércoles también. Para este día, Toño, pues esperan temperaturas calorosas, estamos hablando de rangos de 32 a 34 grados Celsius para la mayor parte del estado de Yucatán. En el caso de la ciudad de Mérida, se pueden esperar temperaturas máximas de 33 a 34 grados Celsius. Así que, pues bueno, estas condiciones se van a dar por el dominio de un sistema de alta presión. Si bien tenemos un sistema frontal, el número 11, sobre la porción central del Golfo de México, Toño, pues no se espera que este frente frío baje de manera directa a la península de Yucatán. Se va a mantener en ese sitio, en ese lugar, y muy probablemente en el siguiente día se va a disipar. No se espera, Toño, de acuerdo a los modelos de pronóstico actuales, que algún sistema frontal baje esta semana. Por lo pronto, quizás para la siguiente semana pudiéramos tener el número 12, aunque bueno, esto lo daremos a conocer seguramente en los siguientes días, Toño. El potencial de precipitaciones es bajo, sin embargo, no se descarta la presencia de chubascos aislados, sobre todo en la zona centro y oriente del estado de Yucatán. Tendremos vientos del noreste de 15 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Pero, si bien, Toño, tenemos temperaturas calurosas, también déjame decirte que tendremos noches y mañanas frescas, y con un alto contenido de mañanas, Toño. ¿Y esto a qué se debe? A que, pues bueno, tenemos entrada o ingreso de aire del norte-noreste, lo cual es ya muy habitual en estas épocas del año, Toño. Así que, si bien, Diego, como te dije, tenemos condiciones estables, tenemos noches y mañanas. Pero es que sí que no es nada más aquí la población, sobre todo infantil y gente de la tercera edad, nada más están muy bien abrigados cuando salgan a las mañanas y sobre todo en las noches, Toño. Perfecto. Bien, Pepe, pues estamos al pendiente. Gracias, como siempre, por la información. Saludos. Saludos, Toño. Muy buenos días. Gracias. Nos vemos mañana en la mañana. Muy buenos días. Es la voz de José Áviles, el vocero de la Comisión Nacional del Agua.